El Encuentro Nacional de Moros y Cristianos reunirá en Elche a un millar de personas este fin de semana. Los actos comenzarán el viernes 24 con una conferencia a cargo del doctor en Humanidades y Ciencias Sociales y asesor cultural de la UNDEF, Miguel Ángel Martínez Pozo. Con un extenso programa que se extenderá durante todo el fin de semana y en el que destacan actividades como visitas culturales o la recepción por parte de las autoridades ilicitanas a los asistentes al encuentro. Cumplir las tres oportunidades que queríamos, masiva participación, actos culturales como puede ser la exposición que hemos hecho en la Galahora y la conferencia que quieres por la tarde, actos festeros como son los pasacalles y los colores de convivencia y también vamos a hacer que turismo participe en la buena forma, enseñándonos la ciudad y nuestros elementos como son los patrimonios de la humanidad y las diferentes edificaciones que tenemos en esta ciudad tan importantes y a veces tan desconocidas. Por tanto, creemos que hemos hecho una colaboración interesante, espero que todo el mundo colabore y sobre todo, dar las gracias como siempre a la consejería de fiestas y al ayuntamiento por toda su colaboración. El Espíritu Festero se trasladará a las calles del municipio el sábado a partir de las seis de la tarde, cuando comenzará un gran desfile en el que participarán más de 50 poblaciones festeras y partirá desde la calle Alfonso XII para terminar en la replaceta del Smors y Cristians. Desde el ayuntamiento celebran el poder acoger este encuentro, ya que supone una gran relevancia dentro del sector de muros y cristianos e invitan a los ilicitanos y visitantes a disfrutar de este desfile único.